¿Qué piensas? ¿O qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Quieres más? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Entonces, ¿cómo se dice qué piensas o qué opinas? ¡Sí! ¿Qué piensas? ¿Y esto quiere decir? ¡Great job! ¿Qué piensas o qué opinas? ¡Viva! ¡Viva un buen día!